Amigos, bienvenidos a ULA TV en 60 segundos con los titulares más importantes del día de hoy. Juramentada la Comisión Electoral de la ULA. Universitarios en Mérida rechazaron propuesta del cobro del pasaje a través del carnet de la patria. Enrique Aristilleta Granca, es el único miembro vivo de la Junta Patriótica contra Pérez Jiménez, fue capturado por el SEBIN y transferido al helicoide. En materia internacional, Rex Tillerson, secretario de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Maduro debe rendir cuentas ante la crisis de Venezuela. Además, principal sucesor a presidencia cubana, hijo de Fidel Castro, se suicida con tiro en la cabeza. En deportes, hoy se realizará la presentación oficial de la ULA Fútbol Club para la temporada 2018. En entretenimiento, cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, estrena su videoclip oficial No te vas. Estos fueron todos los titulares por el día de hoy. Invitaciones para que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.